Aquí está la fábrica de la alegría y la fundación Tecnoblas va a ir a todos los barrios, a los colegios y la idea es que los niños en diciembre disfruten de esta navidad, disfruten de la alegría y de las sonrisas que hoy les queremos regalar. A ver una alegría a los niños. Esto es un set de té, está la tetera, las cucharas, los cocillos. Estamos llegando a los barrios más vulnerables en las edades entre los 4 y los 11 años. Estamos apoyando con los colegios, vamos a empezar por nuestra zona de influencia, lo que es las flores, la playa y siapes y de ahí continuamos a los otros barrios. Vamos a ir también a San Salvador, estamos pensando en ir a la paz y la fundación además va a llevar alegría, vamos a tener un show donde van a llegar también personajes, eso va a ser muy bonito y los niños van a tener sonrisas, pero un rato muy agradable, de mucho amor y vamos a compartir con ellos.